Más brioso late El corazón por la libertad Pronto, los grupos del Valle del Cauto y del Camagüey se dieron cuenta de que tenían criterios similares en cuanto a los ideales políticos y económicos La situación del país era malísima La gente estaba irritada No estaba dispuesta a soportar más la tiranía Algo terrible se avecinaba Se veía en la mirada de los esclavos En la manera de los campesinos apretar las riendas de sus bestias En la forma provocadora de hablar de los cubanos Sin miedo a criticar los males que los agobiaban Por eso decidimos citarnos para el poblado de Guaymar durante las fiestas decembrinas de la purísima concepción y seguir intercambiando ideas Todavía algunos dudaban en tomar la resolución definitiva sin comprender que cualquier demora trabajaba en favor del enemigo Era preciso convencerlos Era imperioso alzarnos ya antes de que fuéramos descubiertos y apresados por los españoles Cuando hablamos de los comienzos de la revolución cubana Debe tenerse más presente la presencia de un importante número de vallamenses, manzanilleros y tuneros en la fiesta de la purísima concepción desarrollada en el poblado de Guaymar El 7 de diciembre de 1865 llegaron a Guaymaro Carlos Manuel de Céspedes Perucho Figueredo, Lucas del Castillo Francisco Vicente Aguilera y otros compatriotas de Bayamo y Manzanillo Llegaban allí para estrenar una importante canción preparada por Carlos Manuel de Céspedes a Concepción Sánchez la hija del abogado Francisco Sánchez Es la canción conocida como La Conchita donde Céspedes de nuevo aflora su lirismo y su inclinación al bello sexo no solamente cantó a la belleza de la muchacha sino también a sus virtudes como mujer cubana En todas partes brillaba como un lucero atrayendo la admiración de amigos y extraños pero como toda fuente de luz también generaba sombras y era allí entre esas tinieblas de envidia y despecho donde se movían sus enemigos Carlos Manuel de Céspedes en esta fiesta de la Purísima Concepción en Guaymar la aprovechó para conversar también con otros patriotas que acudían desde Camagüey Fue una reunión importante y es que por primera vez se unían los compatriotas de Oriente y del Camagüey para hablar abiertamente en contra de España y tratar de unir sus criterios Acordaron incluso reunirse al día siguiente y debatir un grupo de ideas relacionadas con la prepotencia del régimen español en Cuba El día 8 de diciembre se produce esta reunión se considera que es una junta revolucionaria Frente a tantos males acordamos ser sostenedores de las dificultades guías y animadores aglutinantes de los ideales revolucionarios de libertad No creíamos en las reformas ni soportamos más las cadenas oprobiosas Allí se discutió que cada uno de los presentes fueran animadores del espíritu de rebeldía contra España y que comenzaran ya a nuclearse y reunirse hombres capaces hombres valientes para luchar contra el gobierno español Junto a Perucho Figueredo y Francisco Vicente Aguilera Céspedes estudió las formas más eficaces para extender el fervor patriótico por todo el Valle del Cauto De esta manera comenzaron a abrirse los senderos para que los revolucionarios de Oriente y Camagüey conjugaran esfuerzos conducentes a la realización de la independencia de Cuba El 14 de marzo de 1866 compré a mi hermano Francisco Javier el ingeniero de De Majagua a 12 kilómetros de la ciudad de Manzanillo Como Carlos Manuel y otros miembros de la familia se daban perfecta cuenta de que por su posición por el grado de fertilidad y de productividad de las tierras y sobre todo por las posibilidades que se veían con el incremento de la producción azucarera en esta parte del país la hacienda de Majagua era una verdadera joya para cualquier propietario de esta zona del país decidieron mantenerla en manos de la familia a toda costa y entonces Carlos Manuel compra el ingenio a su hermano y al mismo tiempo compra la hipoteca y la paga a el Banco Español de La Habana Tenía 18 caballerías de tierra todas las anexidades y una dotación de 53 esclavos En lo que se refiere al mantenimiento explotación y mejoramiento de tierras y de instalaciones fabriles procuraron que rápidamente el ingenio de De Majagua pasara de ser una hacienda más de las que rodeaban la jurisdicción manzanillera a convertirse en una de las más productivas y eficientes de toda la región del cauto Huacanayau y en segundo lugar la posición que tenía sobre la misma línea de la costa sur y oriente le daban posibilidades inmejorables para efectuar trasiego de armas y pertrechos bélicos relacionados con las actividades conspirativas que ya en este momento Carlos Manuel les expresó un grupo de importantes intelectuales y revolucionarios criollos manzanilleros estaban llevando a cabo contra el régimen español que piensas perucho y esa juventud vigorosa instituido que les depara las condiciones en que estamos sumidos de nosotros depende su porvenir lancemos a Cuba a una revolución la revolución se sostiene sobre las poderosas bases de la serenidad y la razón guiadas por la inteligencia por lo pronto lo prudente sería constituir un comité revolucionario luego con el tiempo la voluntad y la energía de todos nosotros serían las encargadas de poner las cosas en su lugar para el triunfo en los acontecimientos en el mes de junio de 1867 se produce un hecho crucial en la vida política y revolucionaria de Bayamo se funda en la casa del abogado y poeta Pedro Figueredo Cisneros el primer comité revolucionario que daría lugar a los alzamientos de 1868 el comité revolucionario de Bayamo entonces se puede decir que ya estamos reunidos en comité revolucionario pues toca a ti Perucho que eres músico componer nuestra propia marseñeza si es así pronto la revolución tendrá su himno de guerra y libertad como se irradia desde Bayamo hasta Manzanillo esta intención de crear una organización que nucleara a los principales caudillos a los más comprometidos y los más decididos y que se comenzara ya en serio a preparar un plan insurjeccionista bueno la irradiación ocurrió nada más y nada menos que en la figura del Patricio Bayamés de feliz recordación Francisco Vicente Aguilera y Tamayo quien como es sabido tenía importantes propiedades de tierra y ganado en la región manzanillera luego que se produce la fundación del comité de Bayamo Aguilera se traslada a Manzanillo y en su hacienda Santa Getrullis se comunica con varios de los jóvenes más activos en la compilación antiespañola en la zona de Manzanillo ahí podemos mencionar a Céspedes a sus hermanos Francisco Javier y Pedro María a los hermanos Bartolomé e Isaías Mazó Márquez y a otros importantes hacendados de la zona como podían ser los casos de Juan Hal y Jaime Santiestero la pasión por ver a Cuba libre del dominio español me colmaba como lograr entonces tal independencia a la a a a a a a a a a Era ser una vez en esta tierra Por la gracia de alguien flagelada El suplicio, el abuso y la miseria Frente fue de los muchos bien de casta El batey de sordas noches De liturgias y lamentos Se arrastró cada mañana igual Y con tantos y por tantos Toman cauce de los ríos En espera de un milagro impar